El color del planchito. Y bien planchito. Y esta con paletones. Y la línea impecable de la planchada. Y la línea impecable de la planchada. Y a Pablo te la lavar. Chivo. Ministerio de la Defensa. Allá no hubiera ido con la cámara. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Se le acabó a Buenos Aires. Yo mi sospecho, que el orgullo de Jusquera ha de frente a las señoras alturas, los intereses más nombres de nuestra nación. Al paso de los apelones a treinta y siete de las setenta y dos jóvenes a ver en Santa Doña. Síguenme por la vida, le digo el espíritu. Síguenme. 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 las destrezas militares son habilidades y conocimientos fundamentales con las que todos los cadetes cuentan mostrando con este hecho su liderazgo y sobre todo la habilidad de trabajar bajo cualquier eventualidad sin importar las adversidades que se presentan los cadetes de la escuela militar capitán general gerardo barrios representan las dos compañías en las cuales está compuesto el batallón de cadetes unidad principal de esta institución de nivel superior donde se forjan a los futuros oficiales quienes estarán al mando de las unidades tácticas y las diferentes brigadas y destacamentos de la fuerza armada de el salvador nuestro lema será siempre disciplina honor y lealtad son palabras que reinan en mi vida soy cadete preparado para toda situación en la guerra y en la paz porque mi divisa no conoce el miedo y mi destino no es tan solo triunfar oigan esa banda el soldado salvadoreño es de indomable corazón guerrero su ley es morir atacando y su consigna militar es vencer o morir es de esta manera como la escuela militar capitán general gerardo barrios presenta sus capacidades en plaza honor valor coordinación y sobre todo el espíritu de servicio a nuestra gran nación el salvador y la protección de la soberanía y la constante búsqueda de la defensa nacional de la cual sus integrantes han sido testimonio del compromiso inquebrantable con la excelencia disciplina y la superación quienes surcan los cielos patrios en formación de una herencia centenaria de valores y sacrificios transmitida por generaciones cuyas proezas han sido marcadas un sendero de gloria y el compromiso y por el bienestar de la paz el soldado salvadoreño jamás se siente lucha hasta la muerte están pidiendo de la fuerza armada como así el soldado salvadoreño es indomable corazón guerrero su ley es morir atacando su consigna la escuela militar es vencer o morir la escuela militar capitán general gerardo barrios tiene presente los tres pilares que sostienen la institución disciplina honor y lealtad el soldado salvadoreño el soldado salvadoreño solo vive con honor o muere con gloria presenciamos el ingreso del escalón del ejército que iba la paz generado por el comandante del destino militar coronel de infantería diplomado de estado mayor Mario Alberto Figueroa Cárcamo comandante en jefe del ejército acompañado por los miembros de su estado mayor el superior de mando y control de sus unidades subordinadas y sus radio operadores viejos locos o los payasos ahora destilan ante ustedes un grupo de oficiales y suboficiales seleccionados por su sentido y desempeño profesional quienes portan los estandartes de las diferentes unidades militares que conforman nuestra gloriosa legión de la libertad encabezada por el estandarte de la fuerza armada de el salvador ministerio de la defensa nacional estado mayor como grupo de la fuerza armada y las ramas ejército fuerza aérea y marina nacional y 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